Ok Riders, random start. Riders, ready, watch the gate. Hoy ella le engañaba, como si nada. Sale a olvidar la pena y el sufrimiento. El novio la hizo llorar, mató su sentimiento. No me dio palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera. Le metí al baile por la musulga buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera. Le metí al baile por la musulga buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, a nadie le importó. Porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, a nadie le importó. Porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se puso, se perdió esa mamacita tan chula. Tola bien el club, me imagino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película. Que donde quiera que llegan... Yo estoy muy contento por la visita de mis amigos. Aquí en Almuñácar, en Granada, España. Y espero poder ir a veros, a Paguí, y poder hacer BMX con vosotros. Un saludo. Buena, dale champaña y se me prenden candelas a mi nena. Oye, ella hace lo que quiera. Se monta en su nave, a quemar la carretera. Le metí al baile con la música buena. Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena.